Hola, decidí hacer esto porque necesito comunicar esto que me está pasando. Necesito compartirlo, supongo que a todos nos debe de pasar. Hay situaciones en las que, primero contarles que soy feliz, porque disfruto, trato o intento de ver la felicidad en lo que se va a hacer. En lo que va aconteciendo y en lo que va surgiendo. Y por otro lado, me pasa de sentir esa intuición de no, esto, así no. Y sin embargo de dar, 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 dar. Y en ese dar, en ese fluir y en ese contagiar alegría, me encuentro con personas que creen que pueden juzgar y decir merece, no merece, o que creen que las personas somos de, o un producto, y no. Las personas no somos un producto, las personas no somos propiedad de alguien. y es muy contradictorio. Es muy, muy doloroso darse cuenta de que uno habilita esas situaciones. De que, de que uno deja que las personas que lo rodean lleguen ahí. Entonces, yo, de alguna forma, necesito, necesito no, pero tengo que compartirlo, porque si no, esto va pasando, va avanzando, va avanzando, y siempre termino... Y, yo estoy en un camino de autenticidad total, y de decir lo que pienso. Y, yo estoy en un viaje, yo estoy en un viaje interno, de volver a decir todo lo que pienso, de volver a decir lo que pienso. De decir lo que pienso, porque ahí es donde el otro crece. Cuando digo el otro, me refiero a todos. Porque también entiendo de que, si tanto están hablando, es porque les ayuda, y les genera una reflexión. Entonces, entendiendo eso, y aceptando, ah, yo ya me acepté. Yo ya me acepté, yo. Yo ya me acepté.